Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a una nueva serie en esta ocasión estamos probando el Chevrolet Spark 2018 el que tenemos aquí atrás y en este video les voy a platicar sobre lo que tiene en sus detalles del interior el espacio, las tecnologías que tiene y también lo que tiene para la cajuela pues bueno, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, acompáñenme pues bien amigos ya estamos aquí en el interior de este Chevrolet Spark 2018 y les voy a mostrar como ya es costumbre en el canal el detalle del interior de este automóvil empezamos con lo que tenemos aquí en la puerta los controles para nuestros espejos tenemos una rueda que si la movemos hacia el lado izquierdo vamos a seleccionar el espejo del lado izquierdo tenemos el punto en el centro y el espejo de la derecha y también tenemos esta función que si nosotros bajamos la palanca los espejos se van a plegar electrónicamente más abajo podemos encontrar nuestros controles para los cristales únicamente el del conductor va a tener la función de descenso de un solo toque, todos los demás van a ser normales tenemos acá nuestro botón para desactivar el funcionamiento de los cristales en la parte de atrás así como nuestro botón para abrir y cerrar los seguros más abajo podemos encontrar este pequeño espacio que nos sirve para jalar la puerta incluso para tener algún objeto ahora más abajo sobre la misma puerta tenemos espacio para guardar objetos no tenemos un buen espacio como para guardar botellas pero pues ahí puedes echar objetos pequeños entonces esa es la parte que tenemos en la puerta nuestro volante es un volante sencillo como podrán ver del lado izquierdo tenemos nuestros controles para la iluminación tenemos esta perillita que podemos girar en la posición de apagado la posición de los cuartos y nuestra posición de encendido si nosotros presionamos esto vamos a encender nuestros faros de niebla en la parte de adelante este nos va a servir para regular la iluminación interior y como pueden ver aquí abajo tenemos un poquito más de botones bueno realmente nada más es este botón para desactivar el control de estabilidad entonces esa es nuestra parte del lado izquierdo del volante de la palanca que tenemos de este lado como podrán ver además de ser nuestras direccionales tenemos este botón que dice menú y también tenemos este que sube y baja además de aquí un botón que dice set y clear estos botones nos van a servir para esta pantallita que tenemos de este lado si presionamos el botón de menú vamos a cambiar únicamente tenemos estas dos vistas si estamos dentro de esta y giramos la ruedita vamos a poder seleccionar las unidades si estamos en esta vamos a poder acceder a diferentes opciones de la computadora de viaje como es el consumo promedio un consumo instantáneo nuestro promedio de velocidad la autonomía que tenemos disponible y nuestro odómetro también como un reloj esa sería la parte de acá nuestro medidor de la gasolina de este lado tacómetro nuestro velocímetro y la pantallita como ya les había mencionado eso es con la palanca del lado izquierdo del volante y del lado derecho tenemos esta palanca que es para nuestros limpiadores tanto para limpiar para brisas en la parte de adelante como para el medallón trasero esas son las dos palancas que tenemos a los lados del volante nuestro volante tiene controles aquí y que van a servir estos controles únicamente para el audio aquí tenemos para contactar el teléfono nuestros comandos de voz para colgar y silenciar este para seleccionar canciones y si lo presionamos cambiar las diferentes fuentes de audio y con este vamos a subir y bajar nuestro volumen entonces esa es nuestra parte del volante y de nuestro tablero de instrumentos como pueden ver ahora como siempre nuestro sistema de entretenimiento así como el aire acondicionado se los voy a mostrar un poquito más adelante ahora vamos a pasar a esta parte del lado del copiloto tenemos aquí un espacio para guardar objetos es bueno, puedes poner el copiloto puede poner a lo mejor ahí su celular o algún paraguas o lo que sea aquí lo puedes poner nuestra guantera de buen espacio es bueno, no es gigante pero es de buen tamaño y pasamos ahora nuestras viseras las viseras van a ser sencillas estas van a tener nuestro clip para a lo mejor en este caso poner la licencia no van a tener iluminación pero si tienen esta función del clip aquí en esta parte tenemos nuestros micrófonos para el bluetooth tenemos estas luces las cuales tienen tres posiciones el apagado con las puertas y el encendido no tenemos luces de lectura esta va a ser la única iluminación que tenemos dentro del auto y también algo interesante que tiene esta versión no sé si se alcanza a ver es que vamos a poder observar que aquí nuestro espejo va a ser día-noche pero además va a tener las funciones del servicio OnStar eso también se los platicaré un poquito más adelante y pues bueno, eso es lo único que podemos mostrarles aquí en la parte de adelante de este Chevrolet Spark 2018 y bien, este es nuestro sistema de entretenimiento del Chevrolet Spark 2018 la pantalla es de 7 pulgadas es una pantalla sencilla es una pantalla muy simple este va a ser nuestro menú principal en el cual vamos a poder ver en la parte de abajo nuestro reloj la temperatura exterior así como también la fecha estos van a ser nuestros menús tenemos el menú del audio como podrán ver en la parte de abajo las memorias aquí podemos seleccionar las diferentes fuentes AM, FM, USB, Bluetooth y el auxiliar ahora aquí en la parte del menú vamos a poder acceder a las configuraciones de la fuente que tenemos activa por así decirlo y también como pueden ver aquí arriba nos va a marcar esta parte Wi-Fi 4GLT y unas barritas de señal eso es porque el auto cuenta con el hotspot que ya están incluyendo en muchos de los vehículos de la marca y que la verdad funciona bastante bien ahorita les voy a mostrar en el teléfono que está conectado a la señal entonces esa es la parte que tenemos en cuanto al audio en galería tenemos que tener una memoria o alguna alguna conexión que tenga fotos en lo del teléfono en esta ocasión les voy a mostrar con Android Auto funciona es curioso porque no puedes tener activo el Android Auto y también el CarPlay o sea que a la hora que conectes un iPhone lo jale automáticamente y luego si quieres conectar un Android lo jale automáticamente no aquí tienes que activar si vas a usar un Android lo tienes que activar si vas a usar un iPhone tienes que desactivar el Android Auto para poder conectar el otro teléfono y que lo detecte entonces esta es la pantalla del Android Auto funciona funciona muy bien aquí podemos seleccionar la navegación podemos también seleccionar lo del teléfono esto ya es es cuestión de la velocidad del teléfono que que no no reaccione muy rápido pero funciona muy bien y también tenemos aquí esta opción de los ajustes en la que podemos seleccionar diferentes ajustes y la opción del OnStar esa es la parte del sistema de audio de entretenimiento de este Chevrolet de Spark tenemos aquí los botones la casita que nos va a regresar siempre al menú principal esto es para cambiar la selección de audio que tengamos ya sea la estación de radio o la canción que estés escuchando este para el volumen si lo presionas se va a apagar y con este para conectar el teléfono aquí tenemos nuestras intermitentes más abajo salidas de aire acondicionado en esta parte van a estar nuestros controles del aire acondicionado esta para regular temperatura aquí presionando este para encender el aire acondicionado con esta pequeñita vamos a regular la velocidad y con esta de atrás vamos a seleccionar si queremos que se recicle el aire o que entre el aire de la parte de afuera y con esta seleccionar las diferentes posiciones del aire y si la presionamos el desenfallador en la parte de atrás aquí abajo como pueden ver tenemos nuestro auxiliar la entrada auxiliar el usb y una toma de corriente de 12 voltios aquí abajo podemos pues tener a lo mejor tu teléfono si lo traes conectado y aquí está unos portavasos de un tamaño pues razonable en este caso el auto es con una caja CVT esta es nuestra palanca aquí en medio tenemos espacio en este caso como para poner dinero aquí hay un poquito más de espacio de este lado y aquí está nuestro freno de mano este es un portavasos para los ocupantes de la parte de atrás ahorita se los muestro desde la parte de atrás entonces esa es la parte de nuestro sistema de entretenimiento y como les iba a platicar nuestro sistema del el hotspot lo podemos podemos checar ahorita está el teléfono está conectado lo tenemos conectado aquí al wifi que este va a ser el hotspot que tiene este auto y lo que podemos hacer para que vean el funcionamiento es hacer una prueba de velocidad un poco rápida nada más para que vean que funciona bien y que tan rápido puede ser este sistema de internet a bordo de tu auto en este caso nos está marcando no tan rápido y bueno aquí en la subida si dio un poquito más pero bueno ahorita pueden ser problemas de la señal que no nos esté dando tan buen resultado vamos a hacer otra vez la prueba y bueno ahora nos dio 5.25 megas de descarga y pues aproximadamente unos 8 de de subida entonces esa es la prueba también del sistema de internet a bordo de este Chevrolet de Spark ahora les voy a mostrar el espacio que tenemos en la parte de en la parte de atrás y les muestro también lo que tenemos para la cajuela y bueno les voy a mostrar lo que tenemos en cajuela esta va a ser nuestra llave vamos a abrir la cajuela tenemos aquí el botón para la apertura esta es nuestra cajuela como pueden ver es muy pequeña solo cabe la maleta y ahí tenemos un espacio muy muy pequeño esta tapita no se no se sube con la cajuela la tienes que mover manualmente tú y la voy a poner ahí para tener el acceso a la a la cajuela completa los asientos se pueden plegar para aumentar el espacio de carga pero pues bueno como pueden ver es muy pequeña únicamente cabe la maleta déjenme saco la maleta para mostrarles el espacio ya sin la maleta y bueno ya esta es nuestra cajuela sin la maleta como pueden ver tenemos este que es nuestro triángulo de emergencia en caso de que se te ponche la llanta o cualquier problema puedes ponerlo viene con iluminación y aquí en la parte de abajo aunque no lo crean tenemos nuestra herramienta y más abajo está nuestra llanta de refacción y pues bueno esa es la parte que tenemos de la cajuela y pues con eso nos despedimos este fue el video del interior a detalle del Chevrolet Spark si les gustó el video regálenos el like suscríbanse y compartan el video también vamos a tener el video de los detalles del motor exterior y sistemas de seguridad me despido mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video